Puedo asumir que cuando empezaste a construir tu software, analizaste los requerimientos funcionales, no funcionales, diseñaste los sistemas, subsistemas y canales de comunicación de manera que puedas mejorar la aplicación en el futuro, ¿cierto? Si tu respuesta está en el rango de tal vez, no y de qué carajos estoy hablando, es necesario que iniciemos una conversación seria sobre arquitectura de software y diseño del sistema. Y como esto tan importante, es en muchas ocasiones obviado en función de dar inicio rápido a las tareas de desarrollo. Como ingenieros, la mayor parte de nuestra atención se centra en el desarrollo y la entrega de los denominados atributos funcionales del sistema y la aplicación. Es decir, todos los requerimientos, capacidades y funcionalidades que los usuarios necesitan para encontrar valor en la solución desarrollada. Estamos hablando de sistemas de usuarios, almacenamiento de datos, gráficas, interfaces de usuario, interacciones, entre muchas otras cosas. Usualmente, nos lanzamos al vacío e iniciamos sin mucho análisis las tareas de desarrollo de dichas funcionalidades. Y dejamos abierta la posibilidad de que estemos creando software que no pueda ser masificado, sostenible y a prueba del futuro. Yo mismo he sido víctima de este enfoque, pues a lo largo de mis 14 años de experiencia he iniciado muchos proyectos sin realizar el análisis necesario de cómo poner todas las piezas del rompecabezas juntas. Front-end, back-end, servicios de autenticación, bases de datos y almacenamiento estático. Y como consecuencia, he terminado con productos que me han causado enormes dolores de cabeza y se tornan insostenibles en el mediano y largo plazo. El principal error de muchos equipos de desarrollo yace en dejar de lado los atributos no funcionales o atributos de calidad que especifican los criterios que pueden ser usados para juzgar cómo opera el sistema. Y que nos permiten contextualizar nuestras soluciones y tomar las decisiones esenciales de diseño de manera correcta y desde un principio, asegurando la facilidad al iterar y la capacidad de evolucionar correctamente la solución en un futuro. Los atributos funcionales responden a la pregunta de qué debe hacer un sistema. En cambio, los atributos no funcionales buscan responder cómo lo debe hacer. Por ejemplo, un atributo funcional dice que un usuario debe poder hacer login. En contraste, un atributo no funcional dice que el usuario debe hacer login en tiempos inferiores a un segundo. Algunos de los atributos no funcionales más relevantes son disponibilidad, eficiencia, velocidad, seguridad, estabilidad, robustez, durabilidad, compatibilidad y tal vez una suscripción a mi canal. Miento, claramente este es un requerimiento funcional. Y es aquí donde el análisis de diseño y arquitectura de la solución toman especial relevancia en nuestras actividades previas al desarrollo. Mientras la arquitectura tradicional, la de edificaciones, permite visualizar estructuras tangibles, la arquitectura de software busca proveer una imagen mental del estado futuro del sistema sobre constructos y piezas mentales. Por ende, este tipo de arquitectura aún no cuenta con una definición universal aceptada, pero se puede entender como las tareas de análisis del sistema desde un nivel de abstracción elevado. O simplemente, el análisis y la toma de decisiones sobre las cosas importantes de la solución, cualesquiera que éstas sean. La meta es entender los componentes, los conectores y las interacciones entre dichos componentes para tomar las decisiones que tienen que ser correctas desde el comienzo. Para tomar dichas decisiones y encontrar el diseño correcto de nuestra aplicación, nos valemos de las siguientes actividades típicas en el trabajo de un arquitecto. Análisis arquitectural, que involucra el entendimiento del ambiente en el cual el sistema va a operar y acoge cosas como ¿Qué va a hacer el sistema cuando esté operacional? ¿Qué tan bien va el sistema a integrar atributos no funcionales? ¿Qué tanto tiempo es necesario para la integración de dichos atributos no funcionales? ¿Y qué elementos del ambiente están dados a cambiar con el tiempo? ¿Qué elementos legales, sociales o del negocio? La síntesis de la arquitectura o la creación del diseño del sistema, que ilustra de forma clara qué componentes existen, cómo se comunican y de qué manera interactúan. La evaluación de la arquitectura, que consiste en el proceso de determinar qué tan bien se ajusta al diseño actual a los requerimientos extraídos durante el análisis. Y finalmente, la evolución de la arquitectura, que consiste en el proceso de adaptar el diseño a cambios en el ambiente y futuras necesidades del negocio. Estas actividades producen conocimiento que debe ser comunicado de manera efectiva a los equipos y los clientes, y mantenido en repositorios de documentación abiertos para la interacción de todos. Una parte esencial de dicho conocimiento son los diagramas de arquitectura, que ilustran desde diferentes perspectivas y a diferentes niveles de profundidad el sistema y los subsistemas que lo componen. Para diseñar dichos diagramas personalmente, veo algo del famoso modelo C4, que busca ilustrar el sistema a diferentes niveles de abstracción. Primero, el contexto o el nivel de abstracción más alto, que ilustra cómo el sistema interactúa con otros sistemas existentes. Segundo, contenedores, que ilustran los contenedores o aplicaciones del sistema y cómo interactúan entre ellos. Tercero, componentes, que descomponen los contenedores o aplicaciones en componentes más pequeños. Y finalmente, código o el nivel de abstracción más bajo, donde podemos visualizar las clases o entidades de cada uno de nuestros componentes. Afortunadamente, muchas de estas decisiones de diseño y arquitectura de soluciones comunes han sido ya atacadas por otros miembros de la comunidad. Y como resultado, se han creado patrones de arquitectura de software típicos que nos brindan una guía de cómo diseñar soluciones de manera universalmente aceptadas. Se destacan el muy famoso patrón de arquitectura MVC o modelo vista controlador, que sirve como fundamento para la creación de aplicaciones y define cómo interactúan las piezas visuales de lógica de negocio y de almacenamiento de datos. También tenemos la arquitectura en cebolla o Orion Architecture, que define los componentes del sistema como una serie de capas que van desde las entidades del dominio o la capa inferior hasta la capa de interfaz de usuario o capa superior del sistema. Más recientemente, hemos visto la elevada popularidad de la arquitectura reactiva, que busca que los sistemas interactúen a partir de mensajes asíncronos, asegurando su elasticidad, capacidad de respuesta y resiliencia. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de la famosa arquitectura basada en microservicios, que se basa en aplicaciones pequeñas y que atacan problemas y dominios definidos y que interactúan entre ellas. Y que puedes ver con más detalle en otro de mis videos. Además, existen cientos de patrones más que sirven como inspiración y que ayudan a establecer una línea base de donde arrancar para el diseño específico de nuestra solución. Y tu diseño puede integrar uno o más de estos patrones en diferentes niveles de abstracción. Pero ojo, debes ser cuidadoso con qué tanto te ciñes a estos patrones, pues una arquitectura muy rígida y no necesariamente ceñida al negocio puede convertirse en un dolor de cabeza de grandes proporciones. El diseño y la arquitectura de tu sistema o aplicación te ayudará a definir de manera temprana el modo en que tu solución se ajusta a las necesidades de escalabilidad, eficiencia, resiliencia, velocidad y muchísimos criterios más. Y un mal diseño puede romper totalmente tu capacidad de adaptación y crecimiento, generando problemas costosos de superar en un futuro y que pueden llegar a requerir reescribir totalmente tu solución. De la arquitectura dependerán también los costos asociados al desarrollo y la operación del sistema, la inclusión e interacción con proveedores de soluciones integradas. Y a nivel empresarial, la consistencia de cientos de sistemas y subsistemas internos y externos para garantizar una funcionalidad dada. Es de extrema importancia el trabajo de arquitectura y es esencial que el arquitecto sea parte del equipo, tenga amplio conocimiento técnico y de desarrollo y que garantice que el diseño propuesto sea mejorable, factible y especialmente realista. A través de mi carrera, me he encontrado con arquitectos cuyo rol está más enfocado en negocios y que carecen de la experiencia técnica necesaria, causando que los diseños resultantes sean absurdos a la hora de implementación. ¿Te has enfrentado con alguna situación similar? No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres el mejor y que absolutamente nada te quedará grande. Finalmente, mira este video para saber más de cómo desarrollar y entregar proyectos de manera realmente ágil.